bueno hola gente cómo están estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno esta vez les voy a estar presentando una nueva serie serie vida real de euro truck así que bueno voy a estar presentando la nave con la cual vamos a estar utilizando para la serie vida real bueno este no es mi camión es un camión de una empresa ya que bueno obviamente para empezar desde cero no puedo empezar con un cambio propio tengo que empezar trabajando para una empresa así que bueno acá tenemos un 124 bueno a mí me lo dieron así o sea yo no le toqué nada así lo tenía el que lo manejaba anteriormente con lita cromada escape directo vigía llanta trasera negra llanta delantera negra con tuercas cromadas no tienen capuchones nada es tuercas cromadas es un 420 es bastante bastante grande bastante lindo y con un cider 2 más 1 herman que bueno vamos a estar laburando con esto por el momento ya que bueno no tenemos tanta plata como para comprarnos un cambio propio ahí lo voy a mostrar tenemos 27 mil pesos son las 9 y cuarto de la mañana así que bueno bien subir el camión y vamos a buscar una carguita así que bueno ahora déjenme que me ajuste el asiento buscamos una carga y ya salimos bueno gente acá ya llamé para que me den una carga tenemos que ir a una maderera a cargar pales vacíos como ustedes saben estamos en un cider obviamente y bueno el cider se corre en las cortinas y se puede cargar lo que sea así que bueno vamos a ir arrancando escuchen esta nave la verdad tiene como un pente ahí como una descarguita del turbo así que bueno vamos a ir saliendo no más así que bueno voy a tener que agarrándole la mano a la caja muchacho porque bueno es la primera vez que que manejo este camión no se haya manejado o no pero este camión es la primera vez así que bueno vamos a dejar el gps virtual porque bueno no tenemos gps y más adelante vamos a ver si le ponemos gps así que bueno no venía nadie joya opa voy a cargar la mano no tenemos que ir acá a cargar una maderera 4 km no es nada pero bueno no sé por qué se explota tanto envuelta porque en realidad yo no lo estoy envueltando tanto bueno y sé para entender que juego con teclado ahora le voy a bajar la sensibilidad porque la verdad que está bastante bastante alta ya quisiera tener un buen volante para hacerlo bien vida real pero bueno es lo que hay muchachos ahora cuando cargamos le bajaré la sensibilidad y ya jugaremos como se debe así que bueno tengo que cargar acá nomás en la maderera esta que hay acá y esto como me abren la puerta como es la hueveta listo entramos nomás opa ah cierto que estoy bastante largo menos mal que entré despacito porque esto rosa que da miedo ya empezamos mal muchachos así que bueno me toca acordar que esto se cierra una locura a ver si pasamos si pasamos joyas así que bueno gente y a ver por donde me tengo que poner acá voy a bajarme a preguntar y bueno ahora no tengo que cuando carguemos seguimos bueno gente ahí me cargaron ya estamos cargaditos ahí de palios vacíos como ven llevamos 30 toneladas de palios vacíos venimos bien cargaditos así que bueno son 142 kilómetros por delante estamos acá en Chajarí Chajarí no se como se dirá y tenemos que ir para Ubajay no se como se dicen estos nombres porque bueno no soy de esta zona en sí pero bueno ahí lo hacemos ahí ahí vamos así que bueno vamos a ir saliendo nomás pero bueno tenemos una caja bastante bastante de velocidades largas así que yo creo que va a ir va a ir sobrado yo no se porque no se mete por ahí y no podemos ir por acá directamente yo iría por acá vamos a ir por acá bueno obviamente si GPS me manda por ahí es por algo no? pero vamos a ir por acá tengo el eje levantado gente porque bueno hasta que no salgamos a la ruta me gusta tener el eje alto por si las dudas así que bueno miren que le bajé la sensibilidad eh pero ay loco no se como 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 se podría jugar que no sea con el MAU porque yo con el MAU no me llevo bien viene un auto ahí pero bueno esperará tiene una descarga del turbo parecería el pente pero no no es el pente la verde allá la de mi nadie listo nos tiramos parece que se explota en vueltas pero en realidad cuando meto el cambio no no llega al verde o sea está mal posicionada la aguja o no se pero los cambios se tendrían que tirar 1500 vueltas máximo no se porque se explota tanto para tirar los cambios es más lo estoy tirando yo los cambios y si los tiro ahora se mueren así que bueno vamos a tratar de hacerlo lo más real posible perdonen si fallo en algo lo que pasa es que bueno no soy de esos que juegan con volante y tienen toda la hueva para jugar yo ando con teclado ahí siempre humilde tranqui con teclado ya quisiera tener un buen volante para jugar pero bueno está re caro así que por el momento esto es lo que hay y vamos a disfrutarlo así loco en total se puede jugar lo mismo obviamente con volante es mejor pero si se puede jugar lo mismo así que bueno la idea de esta serie les voy a ir contando mientras vamos en camino eh sería eh bueno la idea sería viajar a 80 no excedernos del límite como por ejemplo acá listo lo clavamos a 80 y va pero bueno eh la idea de esta serie sería laburar como chofer como estoy laburando ahora mismo eh laburar de chofer para para una empresa y bueno juntar bastante bastante plata y no sé poder comprar nuestro propio camión eh no sé si se ganará mucho o poco la verdad que no tengo ni idea pero bueno por esta carga nos van a estar pagando 7000 pesos así que bueno vamos a tratar de juntar la mayor plata posible para comprar un camión propio así sea un camión bastante viejo no importa vamos a tratar de de comprar algo que que nos deje plata no importa no importa si no está bueno de chapería no importa si no está bueno de mecánica lo vamos a comprar lo vamos a ir haciendo de a poco tendrá que viajar a 60 viajaremos a 60 no pasa nada pero bueno la idea y y digamos el objetivo de esta serie sería llegar a tener nuestro propio camión a nuestro gusto y el camión que nosotros queramos ahora desde acá es donde empezamos todo el recorrido que hay que hacer para llegar a eso lo voy a ir subiendo va a ser un recorrido bastante bastante largo así que bueno vamos a ver va a haber viajes largos los viajes que sean entre 50 kilómetros y 200 kilómetros los voy a hacer en un solo capítulo los viajes que sean más de 250 kilómetros los voy a estar haciendo en 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 dos capítulos y bueno ya si nos sale algún viaje bastante bastante largo ya lo vamos a estar haciendo en dos o tres capítulos pero la idea sería esa eh bueno estoy acá en mapa seibo no les dije eh acá abajo van a tener el link de la página de de mapa seibo van a tener la página van a tener el facebook todo acá abajo en la descripción eh así bueno pueden descargar este este mapa que bueno es gratis es un mapa muy bueno la verdad que se están pasando los chicos con este mapa eh y bueno espero que les que les guste la serie yo voy a tratar de de hacer lo mejor posible poder hacerlo de lo más real así que bueno vamos a pisarlo un poquito más hasta los 80 ahí andamos eh así que bueno ahí venimos vamos a sacar un poquito la cámara de afuera este es el 124 ahí descubrimos Concordia este es el 124 que estamos trayendo el día de hoy me olvidé de bajar el eje pero bueno no importa porque en realidad no venimos con una carga que que sí o sí hay que bajar el eje venimos con pales vacíos así que si bien traemos 30 toneladas bueno está bien distribuida la carga y y no es necesario bajar el eje es malo podría llevar arriba pero bueno ya que lo podemos bajar vamos a bajarlo pero bueno este es el equipo que que estamos manejando de obviamente de una empresa no es mío como como dije anteriormente repito eh así que bueno ahí vamos eh díganme a ver si si les gusta la si les gustaría ver más capítulos de la serie yo voy a estar trayendo más obviamente eh la serie de farming bueno vamos a terminarla acá porque tuvimos muchos percances en el medio y bueno no vamos a llegar a completarla así que vamos a dejar la serie de farming ahí bueno ya tenemos el primer peaje del capítulo allá adelante vamos a ir aflojándole vamos a ir aflojándole vamos a ir aflojándole así que voy digamos comenten acá abajo eh para 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 dónde quieren que vaya porque Y bueno, hay muchos lugares para ir, ahora cuando financiamos este viaje les voy a mostrar en dónde estamos y bueno, hay muchos lugares para ir y vamos a tratar de recorrer en lo posible todo lo que es el mapa. Hay campos, hay acerraderos, hay zonas de descarga para térmicos, todo, todo, está la zona de Coca-Cola. No, no, la verdad es que los chicos con este mapa se pasaron. Creo que es uno del, no digo el mejor porque seguramente va a haber un mapa wow, que es el mejor de Eurotruck. Pero el mejor mapa argentino me atrevo a decir que es este, la verdad se pasaron. Y es más, ahora no estoy jugando con todo el nivel de detalle, que si yo no juego con todo el nivel de detalle este mapa es una locura. Van a ir encontrando cubiertas reventadas en el piso y bueno, van a, si tienen una buena PC, un buen volante, lo van a saber disfrutar una banda. También bueno, van a encontrar carteles en la ruta de J-Game, de todos esos youtubers famosos, así que bueno, acá también en los comentarios van a tener el canal de ellos. Merch, ya nos estamos yendo a 90. Vamos a ver, voy a 85. Así que bueno, como ven también hay tráfico argentino, yo no tengo ningún pack de tráfico, como ven hay colectivo. No, por ahí se ve pasar algún camión con una jaula, una batea, con una banda de cosas. Bueno, vamos a ir aflojándole porque venimos llegando a Ubajai, Ubajai, ahí no sé cómo pingo se dice. Pero ahí vamos. Bueno, tiene un mercado libre, como ven. Creo que esos carteles están ubicados en el mismo lugar que en la vida real y dicen lo mismo. Creo, no me quiero equivocar, pero conociéndolo a los chicos del Seibo sí debe estar igual bien. Si bien no son escalas reales, o sea, no es 1-1 el mapa. La verdad está muy muy bien conseguido, es un mapa que está muy bueno. Levantamos el eje para doblar y ahora lo volvemos a bajar porque si no, me van a estar retando en los comentarios y vamos a romper todo. Pero bueno, ahí estamos llegando a la otra maderera. Como vieron ustedes, bueno, como dije anteriormente, es un Cider. Bueno, se me acaba de cortar la grabación. Como dije, un Cider, esto se le corren las lonas de lo costado y ya podés cargar lo que vos quieras. Así que bueno, vamos a levantar el eje para doblar acá. Vamos a ver si no le pegamos con la trompa allá. Ahí pasamos. Lo que pasa está medio finito acá. Vamos a pesar, a ver cuánto nos da de tara. A ver si vamos a bajar el eje. Porque no sé en su zona, pero acá en mi zona se pesa con el eje bajo. A ver cuánto nos da. Mierda, vamos, pasado por mil kilos. 46 nos dio de tara. Menos mal que de una maderera a otra y no tenemos que entregar en algún lado. No sé si, no ando con térmico en la vida real, pero no sé si... Si para los térmicos también la tara es 45.000. En bruto. Así que bueno. Voy a pegar la vuelta por acá. Y me voy a posicionar a ver qué nos dicen y a dónde me toque poner. Porque bueno, ya ni idea dónde me van a hacer poner porque es la primera vez que ando acá. Ya cuando venga bastantes veces, que calculo que más de una vez nos va a tocar venir de vuelta. Yo calculo que ya voy a saber dónde posicionarme. Pero bueno. De momento me voy a poner acá al lado de la batea esta. Y bueno. Voy a estar quedando por acá. Y bueno. Ahora cuando me descarguen vuelvo, gente. Bueno, gente. Acá me descargaron. Ya estamos, bueno. Como vieron, me había posicionado allá. Al lado de la batea me hicieron posicionar acá. Allí ya me descargaron. Ya dejé todo listo como para salir de vuelta. Así que bueno. Ya nos veremos en un próximo capítulo. Díganme qué les pareció este viaje. Díganme qué les parece la idea de la serie. Y bueno. Espero ir mejorando en esta serie. Espero traer nuevo contenido. Y bueno. Díganme acá en los comentarios qué les pareció. Así que ahí tenemos, bueno. Semi patente nueva. Patente nueva Semi. Bueno. Los mods no sé cómo voy a hacer. Porque estos mods no son míos. Ya los advierto. Estos mods no son míos. Son de Laureano Orellano. Que bueno. Como todos saben. Le liberaron los mods y todo. Y bueno. Ya que lo tenemos a disposición. Vamos a utilizarlo. Siempre y cuando dejando crédito. Estos mods no son míos. Así que bueno. Tampoco los voy a estar pasando. Porque. Más allá de que lo hayan liberado. No tengo por qué andar pasándolos. Si los quieren. Bueno. Búsquenlo por su propia cuenta. Yo no voy a. A estar pasándoselos. Así que bueno. Acá en la descripción. También van a tener el link. De. Del canal. Donde siempre subo contenido del canal. Y. Del euro y todo eso. Así que bueno. Eh. Tienen. Acá abajo también el link. De los chicos de Mapaseibo. De Jota Game. De todos los youtubers. Ahí. Que hacen contenido parecido. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos. Hasta la próxima. Uh. Me metí adentro zampi. Chau chau.